Hoy estamos celebrando con ustedes, la tropa, los 50 episodios de Neurosis y Ánimo. Una cosa que empezó... Realmente, como empezó fue cuando yo iba rumbo a Deportología. ¿Qué tal, eh? ¡Hace, hace! Hace un rato, rumbo a Deportología, lo que yo necesitaba para mí mismo. Mientras iba a Deportología, decía, ¡Oh, el camino es de mierda y me cagan los lunes! Lo que yo necesitaba para mí mismo decía, voy a hacer lives en los que motiva a la banda y así me voy a automotivar a mí. Entonces, este concepto de vamos a romperle el culo al lunes. Después vino la pandemia y dije, hay que hacer esto diario. Luego estuve demasiado cansado de hacerlo diario. Y luego dije, ¡Ok, ya está bien! Y siempre lo había dicho. ¿Cuándo vas a iniciar un podcast? Me preguntaban. ¿Cuándo vas a iniciar un podcast, Ricardo? ¿Y qué les decía, Ro? Cuando se vaya a acabar el mundo. Y entonces, de repente, se empezó a acabar el mundo. Y tenemos que hacerlo. Y dije, ¡Ok, hay que hacerlo! ¡Puede que se acabe! No sabemos cuánto nos queda como especie. Así que vamos a apurarnos. No va a ser que nos inyecten aire. Y entonces, empezamos con esta idea. Queríamos que se viera casera. Que se viera bonita. Que se viera como si estuviera yo en su sala. Como de, ¿qué haces en mis alas? Y nos pude contagiar. Y éramos un crew de originalmente dos. Con Rodrigo gritando pendejadas atrás. Por lo que se le tuvo que terminar dando un micrófono. Y ahora está en un escenario. Mira nada más la evolución del caballero. ¡Oh, caray! ¡Wey! ¡Es que hay hambre! ¡Hay que ganar dinero! ¡Hay que ganar dinero, güey! Y creció por ustedes. Lo que ha crecido y las cosas que hacemos son por ustedes. Y es porque ustedes siguen estando como audiencia. Y porque sabemos que es un programa que es bastante de nicho. Porque me dieron una carta allá afuerita. Muy chida. Que dice... Primero que nada, muchísimas gracias. Felicidades por el episodio 50. Gracias a ustedes, insisto. Agradecerles a todo el equipo de Número de ese ánimo. Por un año de darnos toda la tropa muchas risas, consejos. Y motivarnos a siempre echarle ganas. Así patalemos, lloremos, nos caigamos y nos revolquemos en el piso. Nos sintamos tristes, felices, enojados. Y un larguísimo etcétera es normal ya que todo es parte de un proceso. Ya hay que aprender. Este güey podría sacar su podcast. Está precioso lo que dice aquí. A estar bien con nosotros mismos para poder enfrentar las situaciones de la mejor manera. Espero que muchas personas hayan captado el mensaje de Número de ese ánimo. Gracias por muchos ánimos y por motivar mucho a la tropa. Sí, no tantos. Se sigue siendo una tropa pequeña, pero nos encanta el tamaño. Porque es banda inteligente. O sea, es banda la que está aquí y la que dijo, vamos a venir a echar el show el lunes. Es porque realmente disfrutan esto y realmente se los agradecemos. Entonces, es algo de nicho, es algo para ustedes y es algo hecho con cariño. Y dicho esto, contemos un poquito de historia. Cuando lo empezamos, fue cuando más deprimido estaba en la pandemia. Me estaba llevando la chingada. Este güey, nos tomamos unos días y le enseñé una libreta en la cual tenía rayones. Y decía, necesito hablar. Y estabas haciendo brujería, ¿no? Pero a mí mismo me estaba... Un amarre, güey. Un amarre para mí mismo. Ese era el tema. Como que durante mucho tiempo cuando estaba haciendo neurosis y ánimo, yo le estaba hablando a la gente sin darme cuenta que me estaba hablando a mí. Y fue algo que en el proceso ha ido madurando y creciendo. Y seguimos madurando y creciendo. Pero a Rodrigo le puede constar que hubo un momento en la pandemia en el que... Y lo vamos a abordar de manera de broma porque... Creo que a muchos les pasó que era el... ¡Guau, estoy pedo otra vez! Y otra vez. Son las 10 de la mañana. Y son las 10 de la mañana y otra vez, pero no tengo nada que hacer. Entonces, lamentablemente, hubo gente que... Digo, hubo quien supo entrar a cursos. Hubo quien supo ponerse a hacer ejercicio. Hubo quien supo aprender idiomas. Hubo quien se chingó todos los libros. ¡Discúlpame! A mí el COVID me jodió. No tuve cómo trabajar. Me chingó y me deprimí. Y la pasé espantoso. Y hablamos muchísimas veces de esto en Neurosis y Ánimo, que es la importancia de sentir tu dolor, tu propio dolor. Yo me siento mal, me siento triste por esto. ¡Ay, sí! ¿Pero qué me dices del señor que está entubado? ¡La está pasando de la verga! Y afortunadamente no soy yo. Pero yo ahorita, sin estar entubado, estoy sintiendo este dolor. Y me voy a dar permiso de sentirlo. El problema fue cuando se alargó la cosa. Enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo. Hay un terrible momento con este tan divertido pero horrible vicio. en el que lamentablemente te vuelves a sentir bien dentro de ese círculo hasta que vuelves a satisfacer cierto nivel de peda. Y lo lamentable y ese... Y justo este güey llega. ¿Y qué es la chela? ¿De quién es? ¿Chela para quién? ¿Quién pidió la botella de Hendrix? Hay un momento muy fuerte y muy triste que vive el adicto en general, que es cuando no puede equiparar el cómo se siente hasta que vuelve a entrar la cantidad de sustancia. Y es algo cabrón. Y es algo que muchas veces no les dije en Neurosis y Ánimo que estaba pasando, pero estaba pasando conmigo. Y durante muchas veces yo estaba dando ánimos, yo estaba diciendo a la gente cómo hacer las cosas, etc. Pero yo no estaba en ese entonces haciendo bien las cosas. Yo estaba cayendo en ese círculo en el que lamentablemente una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y hablándolo con el diablito, les tocó el episodio con el diablito, el de venir de una familia quebrada. Venir de una familia quebrada. Es algo horrible. Que decíamos que Rodrigo no viene de una familia quebrada. Él la quebró como quebró su dedo. ¡Ah!